Hola, ¿qué tal Ángela? Pues ya estamos de nuevo aquí, ya estamos en el Mercado de la Corredera... ...como cada martes, para comenzar nuestra cesta de la compra. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este final de mes? Está la cosa un poquito apretada, ¿no? El mes de septiembre siempre es un poco complicado. Oye, con esto de los coles, con la vuelta al trabajo... ...llegamos de vacaciones, la tarjeta que hemos tirado más de la cuenta... ...hay que estirar un poquito más los euros para llegar a final de mes... ...y bueno, pues hacer nuestras comidas como es normal... ...nuestro mediodía, nuestra cena, en condiciones. Nosotros, como cada día, les damos esa oportunidad... ...de conocer cuáles son los mejores precios... ...y sobre todo, con la calidad que necesitamos... ...¿dónde? En nuestros mercados municipales... ...por eso, como cada día, pues nos visitamos... ...uno de los que hay en nuestra ciudad... ...y hoy nos toca la corredera. Martes, ¿qué pasa a los martes? Hombre, pues que es el pescado más fresco... ...ayer lunes no había pescado, pero hoy martes... ...es el día en el que se puede comer el mejor pescado del mundo... ...vamos a conocer cómo está hoy nuestra cesta de la compra... ...cuáles son los productos... ...bueno, pues que nos han llegado hoy... ...que nos han entrado a las lonjas... ...y los precios... ...y sobre todo, también vamos a ir preguntando un poquito... ...a ver qué es lo que van a hacer hoy martes... ...qué es lo que va a hacer, bueno, pues toda la familia... ...qué van a hacer de comer... ...si van apretaditos, si no van apretaditos... ...a ver qué nos cuentan por aquí... ...buenos días... ...Pescadería García Sánchez... ...buenos días... ...¿qué trae hoy de pescadito, fresquito, de buen precio... ...para nuestra cesta de la compra? ...pues viene todo lo que haya fresco... ...lo que más guste, todo ha entrado hoy... ...¿qué nos recomienda para... ...hombre, estamos a final de mes... ...hay que ajustarse un poquito el bolsillo... ...para terminar hasta que llegue el día de cobro... ...¿qué nos recomienda que nos llevemos para un almuerzo... ...y una cena, por ejemplo, de cuatro personas? ...pues la bacalailla está barata... ...es lo más baratito... ...unos lenguaditos de los más pequeños... ...calamaritos... ...esos productos están más asequibles... ...porque la melusa también está muy bien de precio... ...o sea que ahora mismo podemos disfrutar... ...de un buen pescado a buen precio... ...para comida y cena... ...para terminar el mes de la mejor manera posible... ...sí, que está la cosa mala... ...supongo que eso la gente también viene... ...oye niño, esto que trae hoy este precio... ...porque trae hoy el otro precio... ...que estamos a final de mes, ¿no? ...sí, sí... ...la gente viene mirando el bolsillo... ...¿qué vamos a preparar hoy de comer? ...nos dice usted que vamos a preparar... ...pues mire, voy a ponerle una lubina... ...de personas a cada una en el horno... ...ajá, ¿cuántas personas hay en casa? ...pues estamos siete... ...siete personas... ...hay que apretarse un poquito... ...hay que ir ajustando un poquito para estirar al final de mes... ...sí, pero vamos... ...pero de vez en cuando, ¿no? ...si podemos darnos un desmarque... ...una vez que viene un gol, pues me la llevo... ...porque les gusta a todos... ...y por la noche, ¿qué cena vamos a poner? ...más o menos cuánto nos vamos a gastar... ...una verdurita, así más flojita... ...y un vasito de leche o así... ...porque ya los jóvenes se van a sus casas... ...y los mayores nos quedamos... ...mi marido y yo, una verdura, un vaso de leche y eso... ...¿ha cambiado mucho la manera de comprar de unos años atrás ahora? ...sí, mucho... ...es decir que ahora venimos ya con la lista hecha... ...nada de escatib... ...ahí, esto no, venga, me lo llevo, venga, me lo llevo el otro... ...no, venimos con la lista hecha... ...y más comida de mi época... ...ah, sí, se ha vuelto a comida de... ...sí, el cocido, el potaje, las lentejas, el arroz... ...que eso antes los nenes no los querían, ya tal se los comen... ...por lo menos los míos se los comen... ...es decir que antes a lo mejor era una vez cada dos semanas... ...y ahora hay puchero día sí, día también... ...exactamente, y que es así, ¿verdad? ...a ver si con eso también volvemos a tener la misma energía... ...que tenían los mayores... ...a la dieta antigua... ...pues muchísimas gracias... ...nada madre... ...bueno, pues eso es lo que nos trae hoy el pescado... ...¿qué te parece, Paco, si nos vamos a ver qué tenemos en carne?... ...porque habrá quien, a lo mejor el pescado, oye, pues por mucho que hoy sea el día... ...que lo encontramos más fresco... ...pues no le apetezca... ...o haya comido ayer porque hubiera comprado el sábado y lo tenía congelado... ...que también hay que recordar que es importante si vamos a comer... ...pescado crudo, por ejemplo, vamos a hacer unos boquerones en vinagre o algo así... ...hay que tener el pescado congelado... ...un mínimo de 48 horas, ¿por qué? ...pues para el bichito ese anasaki, no es anasaki... ...para ese bichito, matarlo, hay que tener el pescado congelado... ...así que vente conmigo... ...vamos a ir a la carnicería Rafael Flores a ver qué nos cuentan... ...qué traen de carne, qué traen de buen precio... ...y hombre, un poquito que nos expliquen... ...si se ha variado también un poquito la cesta de la compra en los últimos tiempos... ...Rafael Flores, carnicería, buenos días... ...buenos días, ¿qué hay? ...¿qué traemos de cesta de la compra hoy a buen precio en cuanto a carne? ...en cuanto a carne, pues buen precio... ...tenemos entrecados de ternera a 15,50... ...maravilloso... ...de ternera de Ávila y a 15,50... ...y qué más, para por ejemplo una comida de cuatro personas que esté bien de precio... ...¿qué nos recomiendas? ...pues que esté bien de precio... ...pues no sé qué decirte... ...a lo mismo no lo sé... ...para poner carne con tomate... ...para poner un cocido, un avión de cocido... ...con sus morcillos, sus canillas y sus cositas... ...estupendo señora, ¿qué vamos a poner hoy de comer? ¡Uy, llevo cuatro kilos de filetes! ¿Cuatro kilos de filetes? ¿pero eso solo para usted no será? ...en casa tiene que haber mucha gente... ...hombre 21... ...21 personas en casa se juntan... ...¿y cómo hace usted para estirar hasta final de mes? Pues a ver, ¿qué me queda? Pues no traigo dinero, pero lo tiene que dar... ...dígame usted, no, no, dígame usted que yo la contrato ahora mismo... ...llamamos al gobierno y la contratamos de economista... ...porque si es capaz de darle a 21 personas de comer... ...diariamente y llegar a fin de mes... ...eso es la mejor economista que yo encontro hasta ahora... ...es que así hemos nacido... ...y vengo aquí desde que era chica... ...y este señor no había nacido todavía... ...no había nacido, estaba la generación anterior... ...entonces hoy nos llevamos filetitos... ...cuatro kilos casi nada... ...y qué más... ...y molos de pollo... ...que está muy baratito y muy bueno... ...y por la noche... ...por la noche ya una sopita... ...para ir del... ...ligerito a la cama... ...y es capaz de verdad, me lo jura de verdad... ...que usted es capaz de llegar a final de mes... ...comiendo mañana tarde y noche... ...es la primera vez en mi vida... ...bueno pues nada, usted aproveche... ...mande un saludo y demuestre... ...que hay economistas maravillosas como es usted... ...sí, claro que sí... ...que saludo a todo el Córdova y a mis carniceros... ...pues el carnicero y el pescadero... ...y a mi hortelana... ...y a mi hortelana... ...y la hortelana... ...es decir que usted es del mercado... ...sí, yo sí, vengo todos los días en la cuesta... ...hasta el círculo, cuesta arriba... ...madre mía, bueno pues nada señora... ...que le quedas para... ...soy muy jovencita ahí, claro... ...pues sí, yo quiero, yo firmo eh... ...llegar como usted... ...pues no lo sabe lo que tengo... ...bueno, ya vamos a empezar con pena... ...ahora no vamos a empezar con pena... ...ahora vamos a disfrutar y que nos vean en casa... ...que somos unas grandes economistas... ...¿y esto cuándo sale, que yo me vea por lo menos... ...luego por la noche se ve usted en la reposición... ...ahora a las diez y media o así de la noche... ...lo vamos a contar todo a la señora... ...que digo que cuando empieza usted... ...a qué hora empieza usted a freír filetes... ...para que esté por la hora de comer... ...porque cuatro kilos son unos pocos... ...pero si son freidoras grandes y se hace pronto... ...pues nada, que pase usted un buen día... ...muchísimas gracias por atendernos... ...está muy bien... ...gracias Rafael... ...bueno y para terminar... ...no puede faltar nuestra verdura... ...así que vamos a hablar aquí en la frutería... ...buenos días... ...qué traemos hoy de cesta de la compra... ...de precio en lo que a verduras... ...y frutas se refiere... ...pues... ...lo que es la chirimoya... ...que todavía no me ha dado tiempo a poner precio... ...está ya de temporada ¿no?... ...sí... ...luego... ...la manzana gorda en nacional... ...de nueva cosecha... ...a unos cincuenta... ...los pimientos de... ...enrojos de Alcolea... ...de Alcolea perdona, de la Carlota... ...y no sé más que... ...bueno está bien, está bien... ...estamos hablando de precios muy económicos... ...1,85, 1,50... ...chilimoyas... ...la lechuga fina a un euro... ...la pieza... ...ah estupendo... ...¿qué es lo que más se lleva la gente a final de mes como estamos? ...hombre lo que más... ...lo que es tomate... ...melocotón... ...todavía... ...lo compra bastante la gente... ...el calabacín... ...para el tema de las cremas, de los purés... ...y naranja de zumo también... ...estupendo, pues muchísimas gracias por atendernos... ...gracias de verdad... ...hemos hecho una cesta de la compra muy variada... ...hemos conocido diferentes opciones para el día de hoy... ...comida y cena... ...¿qué más queremos?... ...pues nada, visitar nuestros mercados... ...encontramos calidad, buen precio... ...y además... ...pues los tenderos de toda la vida... ...nosotros volvemos mañana, ¿desde dónde?... ...pues desde el mercado de Ciudad Jardín... ...así que si quieren ustedes vernos... ...si quieren contarnos... ...que es lo que van a guisar... ...allí les esperamos... ...muy prontito, muy prontito... ...pues para eso, para hacer la cesta de la compra... ...y conocer un poquito la situación de cada uno... ...cómo está la carne, cómo está el pescadito... ...cómo está la fruta, la verdura... ...y esas recetas... ...que van saliendo... ...así que nada Ángela, yo me despido... ...y mañana, como les digo... ...desde el mercado de Ciudad Jardín...